Yo soy la milonga brava, candombra y entalora Yo soy la expresión sonora, el progreso de Silacha Bueno, él nació el 26 de noviembre de 1888, acá en San José de Mayo Al igual que tres hermanos de él, o sea, cuatro hermanos, algunas mujeres también nacieron acá, pero murieron jóvenes, solo una vivió y se casó con un maragato de apellido Pesolano, Juana Canaro, se llamaba él Y bueno, el padre de Canaro era italiano y la madre también, Rafaela Gatto El padre se llamaba Francisco, bueno, le dio el nombre al hijo Y se fue, bueno, en el año 1899, 1900, por ahí el padre Se fue, bueno, no le he oído bien, acá él tenía los faroles del alumbrado Y cobraba, era un servicio que prestaba, ¿no? Que eran de akerosén Los faroles de la vía pública, así del alumbrado público Sí, tenía 900 cristales Él tenía que cambiarlo todos los días o recargarlo Claro, sí, sí ¿De qué combustible era? Akerosén Ese era el padre de Francisco Canaro Los principios fueron con aceite, pero ya en la época de Canaro era akerosén Y ese es el padre, Francisco Canaro Ese, sí, que fue Campo Santero, como le decían, o sea, que trabajaba en el cementerio Ahí, en ese punto duro Una granizada grande que hubo en 1898 Le destrozó casi todos los faroles Eso que tenía de alumbrado Bueno, entonces, claro, fue un perjuicio muy grande Le habría invertido el amor Las ganancias que podía haber hecho con otro trabajo Y se decidió ir a Buenos Aires a probar fortuna Bueno, ahí en Buenos Aires Empezó a trabajar en algo Entonces, mandó a buscar la familia Fue la mujer con los hijos Que ahí fue Francisco Y ahí fue Francisco y Juan Que le decían Pirincho ¿Sabés por qué le decían Pirincho? ¿O fue después de ese nombre? Según decían, no, dice que cuando nació A mí me parece que tenía un poco de pelo en la cabeza y medio insultos, como seguís parado, no, no, este Como un pájaro que hay acá El pájaro que se llama Pirincho Que tiene copetes, sí, no Parece que alguien le dijo a algún vecino o alguien cuando lo vieron que recién había nacido, no Eso es lo que cuenta él en el libro de memoria, no Y empezó a escalar, haciendo la música, este, y de Buenos Aires principalmente, no fue donde demás, este Empezó tocando el instrumento de él, era el violín Y el primero que lo hizo fue una caja de, una lata de aceite Y le puso un palo y unas cuerdas de... Pero él ya estaba en Buenos Aires Sí, sí, él se fue de chico, se fue unos años después del padre Cuando el padre vio que lo podía mantener allá, que estaba trabajando Él fue allá, y bueno, y según cuentan en su libro de memoria, allá bueno, hizo... Fue de diarielo, canillita, como decimos nosotros, bueno Este, pintor, dice que en la Casa Rosada Estuvo él con una cuadrilla que pintaron en la Casa Rosada En aquellos años, principios del siglo XX Y después triunfa él como músico Después se fue haciendo músico, claro Entonces ya al final alcanzó una dimensión muy grande, ¿no? Porque, este, ha sido la figura que más difundió el tango en el mundo, ¿no? Ajá Este, bueno, además compositor, tiene 300 títulos registrados ¿Algunas canciones famosas de recordar algún tango que sea...? Y bueno, Sentimiento Gaucho Era, era para presentarse con la orquesta El tema inicial, digamos, que era la presentación de la orquesta Era con ese tema, Sentimiento Gaucho Después tiene lo que es el Valls Corazón de Oro, que lo dedica la madre Ajá Es muy lindo La música de Canaro tiene un sello, ¿no? Sí Se nota bien que lo de Canaro es de él, normalmente Ajá Bueno, y después, bueno, fue el primero, por ejemplo, que utilizó cantantes Alguien para cantar Ajá Después de los búhos, también, el primero, la primera orquesta De las mujeres, las primeras mujeres que cantaron fue en la orquesta de Canaro Incluso, bueno, cuando salió de gira, por ejemplo, una vez estando en Francia Ajá Con la orquesta le salió una oferta para tocar en el Waldo Roftoria El famoso hotel de Nueva York Entonces él decidió, aceptó, pero entonces dividió la orquesta, ¿no? Y contrató algún músico más Y dejó la orquesta que él dirigía, le dejó en manos de un hermano, Rafael Canaro Y él se fue a Nueva York con esa otra orquesta que formó Y, bueno, era un cantor Y, bueno, ya tuvo mucho éxito allá, bonito Y fue el primero, también, de las orquetas del Waldo Roftoria Que fue a Japón en 1961 Y, bueno, ya tuvo mucho éxito allá